Son las tres de la mañana del tercer día de marcha Las orejas no oyen nada, los ojos llevan las largas Y he bailado tanto tecno Que me pellizmo los pies Vas a ver si están ahí Que me duele este aliento, que me huele que no vayas Que las flechas de cupido se me ahogan en esperma Y he recitado de memoria Mis dosis de pensamientos A borrachos o no lientos Y a camarero sin boca Que me sirven otra copa Y aunque no tenga dinero Amarrón con marxillo De la mierda que es el mundo Y de mi pobre corazón De lo bien que me lo paso Y me habla una colega De manifa De asambleas Y hoy tragando saliva Y pensando cato a lefa Me entretengo en el ganchillo Que recubren sus pezones Que marcan su camiseta manchada de calimocho Y así me llegan las ocho al culo Eh, o culo quiero Y a guardar las composturas Y a mantener el aliento Y a mantener el aliento Y a mantener el aliento Lo que dura es la convivencia En este bosque ¡Paholias! El que pueda que se aguante Que yo me tira el barro Y que solo me llame en guarro Para ensinar unas miradas Canto a lefa Canto a lefa Me sonrojo avergonzado Como un perro abandonado Pero no puedo ocultar Cual es mi único canto Es el canto del Canto a lefa Canto a lefa Y les comía la boca Canto a lefa Canto a lefa ¡Pero no! Y con una quinta variada Y con esta tierra cultivada Lloro, lloro por dar mis frutos Canto a lefa Canto a lefa Y les comía la boca Canto a lefa Canto a lefa Yo quiero saber quién me toca Canto a lefa Canto a lefa La comía la boca Canto a lefa Canto a lefa Canto a lefa Oh, la Gracias por ver el video.